Familiares de los reclusos que están en Punta Coco denuncian malos tratos durante la gira que hicieron al penal de máxima seguridad. La defensora del pueblo dice que prepara un informe. Vamos con los detalles con Linda Brand. Llorando me dijo que eso no es para ningún ser humano, que por favor le diga al presidente que se toque la mano. Envuelta en llanto, Odamaris Batista, madre de Carlos Mosquera, uno de los detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Punta Coco, denunció las violaciones a los derechos humanos y malos tratos sufridos durante su primera visita al penal insular. La progenitora de José Cosio, detenido por múltiples delitos de impacto social, también pidió climencia para su hijo. Mi hijo está en una condición que ha rebajado más de 30 libras. ¿Cuántas cosas están sucediendo en este país? Y solamente ellos son maleantes. En días pasados, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, informó a la sociedad panameña por qué fueron trasladados estos tres detenidos a la cárcel en Punta Coco. Han sido trasladados para allá, han seguido incursionando con diferentes crímenes que han aterrorizado en un momento a la sociedad a través de llamadas y mensajes que dan o órdenes que dan a jóvenes que están creciendo en un ambiente que debe ser de paz. La madre de José Cosio respondió a estos señalamientos hechos por el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón. Por su parte, la defensora del pueblo, Lilia Herrera, anunció una visita al penal insular ubicado en la encenada de Punta Coco, Isla La Esmeralda. Los detenidos en la cárcel de máxima seguridad en Punta Coco están recluidos en ese penal desde el 24 de junio. Todos estos privados de libertad están acusados de delitos relacionados con narcotráfico. Con Cámara de Joébue, Linda Brand, Next Noticias.